¡Córdoba! ¡Ferreira! ¡Sampieri! ¡Sampieri en centro! ¡Mesidoro! ¡Gol! ¡De Pardoí! Un centro impecable de San Pedri. ¡Sampieri! Y Mesidoro para cabecear. Impecable. De un error propio. Porque el jugador anterior, cuando arranca la jugada, tendría que haber hecho Diagonal hacia adentro porque quedaba solo. Cometió cerrar. Y después, Tenorio ya llegaba con muchísimo recorrido para aprovechar. Excelente, Sampieri. Se la lleva por la banda. Va Sampieri. A correr. Le ganó Fabio Santos. Sigue Sampieri para adentro. Espera, Tenorio. Sampieri. Hasta acá le dijo Rómbulo. Es tentador para Sport Boys. ¡Sampieri! ¡Ey! ¡La síndrome! ¡No, no, no! ¡Qué bien! Buena pelota recupera. ¡Qué bien se fue! ¡Atención! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es para Roque! ¡Esto es para Roque! Zambieri Falta contra Zambieri Perdido, todo En Santa Cruz de la Sierra Está ganando Vineiro Busca, ahora, con este remate Castillo Se va a clasificar a la segunda fase de la Copa Sudamericana Una decisión que va haciendo De la ruta mediante Tendremos actividad Danilo Ortiz Esperaba Jiménez de cabeza La salida con Zambieri Edivaldo Rojas larga para Vacta Ovejero Mesidoro El centro que llega Al área arriba con ese subjalo Ovejero ¡Gol! Lo perdió Sánchez Carderic Tibiano Fede Repasando las estadísticas Ovej Cruz y River Los dos argentinos que no han perdido hasta aquí Zambieri Zambieri adentro Toda la visión de Arias Pero perfectamente válido Y te digo más Entonces si querés la vamos otra vez Casi la toca con la mano Elias A ver esta La réplica Memoria hacia adentro No salió bien el pase A ver esta Tendremos No salió ¡No salió! ¡Ahí te cuento! Va Toro La pelota hacia la área Zambieri Olivares Garro Termina el Valdemoledor Tenorio Zambieri 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 Corner, el señor, lo tocó Sampieri, se soltó más, este Galindo, se viene Sampieri, Sampieri, mirá cómo lo corre, con falta ahora, Galindo, buena esta de Galindo con Melián, y ahora Sampieri, el centro para Tenorio, a la marca Maxi Correa. Además Pablo Caballero, por supuesto que su carrera futbolística también aquí, en Chile y en México, y venía a dirigir a Cacupé, fue lo último en la experiencia local, pero había tenido un paso por Distrongues, en el 2015-2016. La pelota que llega hacia el área, saca con el taco Cardoso, Torres Carano, surque Espínola, el pase por la izquierda que llega. Ahora Sampieri, está quedando afuera el equipo de Boliviano, está alcanzando el primer guardo. Bueno, imagino que comoda la línea de cuatro ahora, ¿no? Si baja delantero. Alcine le viene, se queda de mano. Dentro Rodrigo, se viene Bencarano, buscando por afuera Sampieri. Sampieri, el rebote en Alcineri, y el lateral es para Sport Boys. Tenorio, Tenorio, qué ganas tenía de pegarle el ecuatoriano. Sampieri, pica Messi, Sampieri. Sampieri. Sampieri, Galindo por adentro, Sampieri se demora. Bogliotti, centro que llega al área de Sampieri, que pierde por detrás del arco de Servín. Eso es muy peligroso, ¿eh? Lo discutimos en otro momento. Para mí se puede hacer. El tema es en qué circunstancias. Alcornal, Sampieri. Rápida ventaja, importante. Tan solo 15. Sancho y Camp de Vila, se viene el Espanyol. Se viene el Sampieri, Sampieri. Sondrá él, para que entre valiente. Largo pelotazo, cierre de Jiménez. Aquí arranca Messi, Doro. Atención. Messi, Doro. Buscó a Bogliotti, le pedía la devolución Sampieri. Pero Salazar. 3-3 aquí, yo dije que Comunero fue con libertad. Ahora sí lo recuerdo mucho mejor. Partido donde hizo un gran partido, Salcedo. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.